Como es usual cada vez que ocurren emergencias en las regiones fronterizas, la policía que trabaja en estos puntos es una de las primeras instituciones en estar presentes donde se necesite, prueba de lo cual fueron las evacuaciones efectuadas en la zona sur de nuestro país. Los oficiales de la policía de fronteras destacados en el puesto de kilómetro 35 de Huaycara, en Golfito, debieron realizar varias intervenciones en algunas comunidades de este distrito de la zona sur, en las que tuvieron que cargar en sus brazos a personas adultas mayores y también a niños, incluso algunos recién nacidos, además de llevar provisiones para varias familias. Entre las comunidades a las que los oficiales fronterizos extendieron su mano están kilómetro 20, Viquillas 1 y 2, Babel 1, 2 y 3, Río Lagarto y Finca 63 entre localidades de Huaycara, en Golfito. En algunos de esos lugares, más de 100 personas fueron evacuadas durante esta semana debido al aumento del nivel de las aguas, tras lo cual fueron llevados a sitios más seguros. Ese mismo contingente policial estuvo realizando labores de monitoreo de ríos y quebradas, además de trasladar provisiones a comunidades del Cantón de Corredores, que también fue afectada por los efectos de la tormenta tropical ETA. Varios oficiales fronterizos se trasladaron junto con sus patrullas y un bote inflable hasta el citado Cantón Limítrofe, con Panamá, específicamente para auxiliar a familias de comunidades como Los Castaños, debido a las inundaciones que se presentaron en esta zona. La Policía de Fronteras de kilómetro 35 participa de las actividades humanitarias llevadas a cabo en relación a la influencia indirecta que ha provocado el huracán ETA en la zona azul del país. En coordinación con los comités locales de emergencia y otras instituciones, se ha logrado evacuar y rescatar familias, personas vulnerables como lo son los adultos mayores y niños. Gracias a que la Policía de Fronteras cuenta con recurso acuático, se ha logrado llevar suministros hasta todas aquellas localidades que están completamente anegadas producto de las inundaciones. Un trabajo importante de rescate por parte de la Policía de Fronteras.